Hoy lo que nos mencionabas en los avances, Federico, las autoridades migratorias confirmaron la presencia de un cocodrilo en el río Bravo. Estamos aquí en el paso Texas y Piedras Negras, el punto concurrido por los migrantes centroamericanos que tratan de llegar a los Estados Unidos. Bueno, el director de protección civil de Piedras Negras confirmó el avistamiento del animal. Hasta el momento se desconoce cómo llegó dicho reptil a dicho lugar, a dicha zona. Bueno, y le voy a sumar una más así rapidito y se la voy a...